Gente, ya son las ISO M Falta poco para llegar Hola papus A ver, como dice el título del video Hoy voy a ir a mi primer festival de música A la Madness Y bueno, estoy muy emocionado, la verdad Uy, sí, se nota Y la verdad esto lo estoy grabando en cocha O sea, yo ya estoy en cocha Pero olvidé grabar la intro Estando en La Paz Así que, bueno Hagan como que no pasa nada, ¿ok? Así que vamos, ahora sí, con el vlog de verdad Esta es la tecla M Para la selección Madre mía, Willy No sé si la escucha Pero está cayendo una lluvia Que te cagas y de bragas, brother Gente, no estoy yendo solo Estoy yendo con mis brothers de secundaria Diola El padrino Y Yandila Ya, estamos perdidos Saludan Qué emocionas Me estoy mareando Pero Vamos a preguntarles, chicos ¿Cómo has dormido? ¿Cómo has dormido? ¿Qué? ¿Cómo has dormido? No dormí casi nada Oye, tu cabeza Hostia Siempre quise hacer esto Y bueno, ahora estamos en... Hostia Y bueno Casi me matan No sabemos exactamente Lo que vamos a comer Me siento pelotudo comentando ¿Tú no? No Oye, no sé por qué Pero me está gustando este lugar Tiene un toque medio estético, ¿saben? Muy azteca Supermarket simulator 2023 Brother, tengo un problema O sea, me quiero bañar Pero no sé cómo regular el agua, boludo Hostia A ver, vamos a usar maquillaje Por primera vez en la vida Dos supergranazos Vamos a hacerlo desaparecer en cero coma Pero puta Tal vez no es del color de mi piel De mí tampoco, pero... ¿Te dime cuánto? No, no, no Del borde nomás acá No, eso es mucho, boludo Eso es como para 10 granos Ojo Ojita Ojo Aquí es mágico Ojo 3, 2, 1 Pau, niggi Después de haberme maquillado por dos horas como princesa Estamos aquí No sé ustedes, pero yo me veo más follable No sé qué irán Pónganme en los comentarios No hay taxi, güey Gente, la verdad no me lo esperaba Pero el día ha mejorado bastante Está Gucci No hay taxi, güey Estamos listos Ahora, ¿qué procede, gente? Vamos a ir en busca de gatas Madre mía, Willy Hay mucha gente blanca Ahora sí La cosa está jodida, bro Madre mía Está, la verdad, más grande De lo que yo creía Hostia Chicos Hoy nos vamos a desvirgar Hoy vamos a tomar cerveza Por primera vez Puta madre Cómo se abre esto, güey No sé cómo se abre Me estoy poniendo nervioso Padrino Me lo puedes abrir Hostia Uy Espuma, espuma No, no me gusta Está de raro El pico no es nada Que yo me la quería Jace de mierda A tu puta casa, envidioso Vive el humor Gente, tengo que confesarles algo Y es que esta es mi tercer lata No sé qué vaya a pasar Tres ricos doritos después Gente Siento algo en la cabeza Hostia What the fuck is that shit, nigga Vente Ya me aburrí Primeras impresiones ¿Qué eres un maricón? Día uno Superado Outfit El día dos No sabía qué ponerme No solo usar este tipo de camisas Pero la ocasión lo verita El fercho lo merita Ay, no sé, boludo Me siento raro Me siento raro I feel raro ¿Cómo así, amor? ¿Cómo así, amor? ¿Estás listo para el fercho? ¿Cómo así que tenemos que hacer fila, amor? Mira, amor Ya está saliendo todo el staff, amor Amor El parche Y esa pinta Mira, 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 mira No puede ser Todo el mundo está loco Cerveza es gratis Aunque no tomamos un carajo Hoy, gente Hoy estoy dispuesto a perder la dignidad Que todo sea por el fercho Vamos a acabar de encontrar a Jesús Bueno, andas Ok La misión de hoy Va a ser intentar estar adelante Lo más adelante posible que se pueda ¿Se logrará? No lo sé Y bueno Así es como yo y mi amigo Nos quedamos en medio de toda esta gente Varados por seis horas Esperando solo al fercho Si hubiera respondido Cuando te llamé Si hubiera volvamos Aquellos tiempos No se les pade sur A la eternidad Revolando al centro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi reloj dice que es hora de ir por las bandidas El pedo que ahora tenemos es que no hay auto Puta vida What the fuck ¿Qué está pasando? Blumes No le decido hoy circo lentes Para darle otro toque A mi flow Gente, apenas salgo del departamento y ya la cagué Me olvidé ponerme perfume La puta madre Y voy a oler a caca Puta madre A ver, hoy hay chances de que podamos ser mojados O que nosotros mojamos a alguien Pero ahora no sé No hay avisamiento de adolescentes cachondos Madre mía, huele ¿Pero qué es esta mierda? Oh shit, se está matando ¿Ven? O sea, aquí la gente respeta O sea, hay gente que juega Hay gente que no Gente Gente ¿Los padrinos? La situación afuera está un poco incontrolable Así que no hemos venido aquí a un mall para refugiarnos Ya sé, somos unos maricas Pero bueno, es lo que Mal día para venir con estos tenis Manga de puta El clima no nos favorece hoy A la verga Tremendo truco Ya se va a decirnos Una lástima Pero bueno Ahora vuelvo a mi miserable vida En La Paz Bueno, gente No podía ponerse peor en la situación La mochila de ven todas Está de fe Pero tengo mi gancho Vamos a ver Cómo lo solucionamos Adiós Pequeña parada Bueno, chicos Este es el cuarto del padrino ¿Qué tienes que...? Hay un huevón meando ahí Me he puesto malo Arriba la vida loca No me jodas Tremendas vistas Que se carga el penthouse Vamos en la prueba Ya, centrarlo bien Vamos Tres, dos, uno No, pues Oye Ojo, mira Bajando con el estilo Niño ya es grande Se va Chao padrino Nos vemos Nos vemos No me acostumbro No me acostumbro a ver Ahí Pero nada Una vez más Gracias por ver Suscríbanse al canal Denle like Se vienen cositas Pero bueno Ahora sí Eso Los quiero mucho Chao